Edwin querido en mi corazón, dice Edwin, hola me llamo Edwin, te conocí hace unos meses, soy de Bolivia. Buena gente de Bolivia. Estudié ingeniería de software, continué capacitándome, pero de donde trabajé realizaba mantenimiento de software, hardware y algo de redes. Tengo las bases de programación, quiero empezar a programar, pero no sé por dónde empezar y cómo busco trabajo. Creo que tengo poca confianza. Primero de todo, no tengas poca confianza, tenés que entender que vos sabés lo que sabés. Yo estoy segurísimo que a mí me ganás en hardware, que me ganás en redes, porque tenés experiencia laboral en eso. Así que, tranquilo. Está todo bien Edwin, está todo espectacular. Lo que vos tenés que hacer ahora es identificar cuáles son aquellas cositas que te faltan, cuáles son aquellas cositas que vos decís, esto es lo que necesito y para eso te voy a ayudar. ¿Ven? Para eso te voy a ayudar. ¿Crees uno full stack? No. Odio el concepto de full stack y me parece totalmente irresponsable decir que una persona es full stack, y más cuando tenés uno o dos años de desarrollo. Lo que sí puede ser es una persona con conocimientos varios, pero con algún tipo de especialización. Eso es lo que queremos nosotros. Queremos pasar del soy full stack con un año de experiencia que no existe, a soy una persona con conocimientos varios, bien, lo suficiente para poder comunicarme y poder resolver problemas en conjunto, tomar decisiones correctas, pero con una especialización. Por ejemplo, ¿te gusta el frontend? Vamos al frontend. Y acá tenés una guía de todas las cositas que deberías aprender del frontend. Empezando, todo por la parte violeta que son recomendaciones personales de las personas que hicieron Roadmap.sh y está muy buena la guía. ¿Sí? Entonces, yo te diría que sigas Roadmap.sh, te fijes qué es lo que necesitas y de vuelta, para cada una de estas cositas... Miren qué buena idea. ¿Hacemos un challenge? Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Miren, voy a crear una nueva que se va a llamar ¿Cómo diferenciarse? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero que hagan lo siguiente. Vamos a hacerlo en pasos, ¿sí? Paso número uno. Y, espera, voy a hacer otra cosa. Esto es algo que voy a empezar a hacer y quiero que ustedes también lo hagan. ¿Les parece? Vamos, todo el mundo, a cancelar nuestro Copilot, nuestro Super Maven, nuestro Codayum. Lo vamos a cancelar. Durante unos meses, no quiero que lo toquen. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer, gente hermosa? Paso número uno. Crear un repositorio. Quiero después que lo compartan en el Discord, ¿sí? Quiero que compartan este repositorio. Vamos a agarrar y vamos a crear. Es más, lo voy a hacer right now. Pero de los reales now. Acá. Vamos a crear un gentleman programming. Vamos a crear un nuevo channel. Vamos a hacer un channel de texto. Y vamos a poner Challenge Gentleman Diferencia. Bien. ¡Pum! Ahí lo tenemos. Todos van a escribir su repositorio acá. ¿Bien? Y después, vamos a hacer entre nosotros networking para compartir. Ahí va. Entonces, vamos a crear nuestro repositorio. Una vez que creamos el repositorio, quiero que identifiquen de qué quieren trabajar. Vamos a poner, ejemplo, un front o, por ejemplo, un back o, por ejemplo, un DevOps o lo que sea. ¿Bien? Esto es lo que yo quiero. Una vez que hayan identificado qué es lo que ustedes quieren, es muy fácil identificarlo aparte. Es muy fácil. ¿Les gusta la parte visual? ¿Les gusta la parte de styling? ¿Les gusta que el cliente vea lo que ustedes están haciendo? Frontend. ¿Les interesa mucho la lógica? ¿Les interesa mucho la parte de base de datos y demás? Backend. ¿Sí? ¿Les interesa toda la parte de orquestación, puesta en marcha, manejo de los servidores y demás? DevOps. ¿Bien? Eso es lo que ustedes tienen que pensar. Vamos a dejarlo ahí. Hay muchas otras cosas, pero por ahí. ¿Bien? ¿Te gusta el performance? Podría ser cualquiera de las tres. Cualquiera de las tres. Así que, ojo con eso. El front es lógica también, ¿eh? Ojito con eso. Es lógica. Pero bueno. Entonces. Paso número tres. Entran a roadmap.sh. Y eligen la categoría del paso 2. ¿Ok? Eligen la categoría del paso 2. Perfecto. Punto número cuatro. Y acá viene la parte muy importante. Van a ir a roadmap.sh y se van a parar ante cada cosita que ustedes quieran. Miren. Por ejemplo. Vamos a decir. Acá tenemos el de frontend. ¿No? Acá lo tenemos. Entonces. La primera parte que te recomiendan es. Aprende internet. Genial. Cómo funciona el internet. Qué es HTTP. Qué es el domain name. Qué es hosting. Genial. Lo que vamos a hacer es. Atentos, ¿eh? Tomar. Cada bubble. Se le podría poner. Vamos a poner caja naranja. Amarilla. Y. Quiero. Que creen. Documentos. Barra código. Sobre. Esa. Vamos a poner. Sobre esa. ¿Cómo? Temática. ¿Les parece temática? Sí. A ver. Categor. Sí. Categoría. Ahí está. Bien. Sobre esa temática. Entonces. ¿Cuáles son los objetivos de todo esto? Al final de todo. Nos quedará. Un repositorio. Lleno. De información. Compartible. Además de eso. Aprenderemos. Las bases. Necesarias. Para. La. Sí. Para. El trabajo que queremos. Tendremos. Un lugar. Para. Demostrar. Conocimientos. También. Y. Daremos. La capacidad. A nuestros pares. De compartir. Nuestro trabajo. Bien. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Lo hacemos. O no lo hacemos. Tópico. Mirá. Dijiste tópico. Yo te pongo tópico. Bien. ¿Qué les parece? ¿Hacemos el challenge? ¿Nos ayudamos entre todos a hacer este challenge? ¿Qué dicen gente? Yo creo que lo podemos hacer. Realmente. Yo creo. Que lo podemos lograr. ¿Qué dicen ustedes? Pero ¿dónde está el 4? Acá. No sé por qué. Esto me está estilando igual cosa. Ahí está. Bien. Entonces acá vamos a poner. Objetivo. Final. Sería esto. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Listo. Entonces. Voy a copiar esto. Ahí está. Voy a ir al repositorio. Y lo voy a pegar. Ahí está. ¿Empezamos? Ya lo tenemos. Listo. Espectacular gente. Qué lindo challenge. La verdad. Qué lindo challenge. Yo creo que con esto. Nos va a ir súper bien. Súper bien. Y creo que van a tener las bases de todo lo que necesitan. De todo. ¿Por qué? Porque cada uno de estos documentos. ¿Por qué les digo documento barra código? Porque si van a trabajar por ejemplo que es HTTP. Documento. Creen el documento y compártanlo en internet. ¿Sí? Lo compartimos en LinkedIn. Hacemos un post. O directamente compartimos nuestro repositorio de GitHub con ese contenido. Entonces la gente cuando lo va a ver ve de paso lo que ya tenemos también dentro del GitHub. Y así lo vamos haciendo. ¿Se entiende? Después va a llegar el momento de HTML. Listo. Momento de brillar. Ahora hacemos código de HTML. Vamos a aprender de forms. De validaciones. Accesibilidad. Cómo escribir HTML semántico. Escribamos ejemplos sobre eso. Escribamos contenido en código. Que demuestre lo que sabemos. Escriban primero la documentación y después la documentación. Código para apoyarse sobre lo mismo. Bien. A ver Darker. Eso no te lo entendí. No. Es para todos. Es para todos. Es para todos. 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 Es Challenge Gentleman. Diferenciación. Miren. Acá lo tengo. Para que vean que no les miento. Esto es código. Acá abajo. Pero. Ponete guachini. Ponete. Ahí está. Ahí está. Está abajo de clips de Twitch. Que nadie me sube un fricking clip de Twitch. Lo voy a borrar la miércoles. Se lo pierden. Pero acá sería. Acá lo tienen. ¿Sí? Esta es la idea. Esta es la idea. Y lo voy a piñar al mensaje. Así ya lo dejamos ahí. Ahí está. Este es el Challenge. Cualquiera puede participar. Está dentro de la parte de Gentleman Programming. Dentro del Discord. Si quieren el Discord. Exclamación Discord. Y lo van a tener. ¿Sí? ¿Querés Python? Dale. Hacelo con Python. Me da igual. Backend entonces. Pero está. Qué buena idea. Me encantó. Me encantó. Tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de ver lo que hacen. Uf. Tengo una linda forma de obligarlos también a que aprendan. Está bueno. Está bueno. Está muy bueno. Y de vuelta. Cada uno gala su tiempo. Por favor. No se apuren. No se apuren. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Nos vimos.